Restaurar espacios degradados a través del arte del graffiti es el objetivo que la Concejalía de Juventud quiere conseguir el jueves en la Plaza de Estrela, situada en el casco histórico de la ciudad. Sursiu oportunidades de iniciar por donde queríamos avallar con esta asociación y veíamos, analizando los espacios de nuestra ciudad, teníamos claro que una manera de restaurar e implicar este colectivo era contando con eles y facendo partícipe coa súa arte, porque realmente es un arte o que fan, deixar a súa pegada en espacios públicos. Pensamos en esta praza, porque es una praza muy acotada, muy bonita, porque no decirlo, muy ben situada y que está totalmente degradada y abandonada. Una iniciativa de la Asociación Cultural Arte Bruta reunirá a ocho artistas que convertirán las pintadas actuales en arte. Según la responsable de esta agrupación, un código ético de los grafiteros evitará nuevas pintadas. Alguén ten que limpar o que os outros destrozan, algún xeito. Y a única forma de limpar o graffiti, siempre os digo, es graffiti, non hai otro xeito. No momento en que unha porta ou unha persiana queda restaurada, eles teñen o seu código de honor e non van tocar eso. Entón, eu penso que temos moitos espazos, que non só teñen que ser esculturas, sino que hai de todo, no arte, todos temos cavidad.